ok acá está el módulo esta es la parte de potencia la que va a activar la bomba en sí y esta es la parte de las entradas aquí abajo tenemos gnd gnd y gnd va a un puente porque los dos son tierra tenemos la entrada de alimentación este va a 12 voltios directamente y tenemos el trigger el trigger es el disparo el trigger es la señal que va a recibir desde el sensor acá está el sensor el sensor tiene el negro que es tierra tenemos el amarillo que es común para nuestro caso como es común va a 5 a 12 volts porque es donde le va a entrar el voltaje que va a salir por la salida de la señal y el verde en la salida de la señal aquí podemos ver que el verde dice normalmente abierto entonces cuando se activa el sensor el verde saca la señal que entra por el amarillo entonces como norma el rojo y el amarillo van juntos el negro va a tierra indiferentemente de donde esté tierra y el verde es el que va al trigger así se conecta esto luego la bomba o el dispositivo de potencia va el del medio que es con el común este común verdad necesitamos que entre un voltaje acá fijo este voltaje va a ser 12 volts es como si hiciéramos un puente hacia la alimentación porque todo lo estamos trabajando con 12 volts entonces en el común va a 12 volts y el el pin que vamos a utilizar es otra vez el normalmente abierto porque normalmente abierto porque no hay continuidad hasta que se active esto cuando esto se activa por el trigger el relé activa pasa el voltaje de acá para acá entonces esto es un switch que va a la bomba ok para apagarlo dejo presionado este botón es el momento en el que viene la bomba o ¡Gracias por ver el video!